Aquí estamos en uno de los lugares más recónditos del zoo, casi nadie entra aquí, porque es la última esquina del insectario. Pero aquí hacemos cosas interesantes que nadie se las, muchos ni se las imagina. Aquí criamos langostas, unos insectos que llegan a este tamaño, esas que hacen una plaga, y que resulta que llevamos haciéndolo antes en otro lugar, desde hace 30 años aquí, y llevamos haciéndolo durante unas 400 generaciones de langostas. Son una comida riquísima para los monitos, y aunque sale caro, da mucho trabajo, lo hemos suspendido un poco y hemos mantenido la cepa, ahora hemos vuelto a ponerlo en marcha, y se lo voy a enseñar. Esto es una pareja de langostas reproductoras. Estaban haciendo el amor, que es su obligación, las he interrumpido, pero luego siguen. Pero hacen lo siguiente. Aquí ponemos una cajita, tenemos las reproductoras aquí, y ponemos una cajita que tiene vermiculita, y que, vista así, parece inocente, pero si la miramos por debajo, vemos que tiene muchas manchitas, y vemos por aquí también esta raya. Esas son puestas de langostas, cada una puede tener 100 huevos o más. Los entierran aquí. Esta cajita después la metemos aquí, en este lugar maravilloso, que es una incubadora vieja, que la hemos rehabilitado, y sacamos de aquí esto. Y esto que sacamos, si escuchan ustedes, se oyen ruidos, porque ahora, cuando lo saquen, y lo abran, van a ver lo que hay. Lo voy a meter aquí, y ahora voy a quitar la tapa. ¡Gracias! 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 Ahí saldrán varios cientos de langostas. No todas se crían, pero muchas sí. Ahora sacamos césped en el zoo, porque el césped no tiene insecticida, la lechuga comprada, nos pasó una vez que pusimos lechuga, tenían algo de tratamiento y se nos murieron un montón, pero preferimos cortar el césped del zoo y darles comida natural. Aproximadamente en 25 días, ya son grandes como las reproductoras, y entonces las vamos cosechando. Ahora tenemos aquí 12 cajas, y lo llevaremos en orden. Y sacaremos unas 100 langostas al día. En total criamos unas 36.000 al año. Y a los monitos les encanta. Como a mí lo que me gusta es verles felices, también me encanta a mí. Así que este es uno de los secretos del zoo, que es necesario para mantener a una colección de titís sana y feliz.